No es tan fácil, por eso es que nosotros entendemos que en los próximos cuatro años podemos al menos reciclar el 10% de la basura. La gente dice que por el 10% es poco, pero esas son las proyecciones porque esa es la realidad. No puedo venderle sueño a los municipios de Santiago Oeste donde nosotros sabemos que no es tan fácil reciclar el 50% de la basura. En Santiago Oeste que todavía hay que explicarle a la gente lo que es la individualización de los polímeros, del cartón, de los residuos sólidos y esos aspectos que se correlacionan con el reciclaje. De inmediato vamos a presentar el invitado que tenemos para el día de hoy. Es una persona que la conozco de hace algunos años. Estudiamos junto Derecho en la universidad y desde siempre fue una persona social comprometida con su comunidad y político. Claro que sí. Siempre como que hay personas que tienen esa inclinación y vocación desde tempranas edades a este mundo de la política social partidista. Ahora él está como precandidato por el Partido Justicia Social al regidor por Santiago Oeste. Nada más y nada menos les presento al licenciado Derlinson Puntier. Bienvenidos Derlinson. Un aplauso. Pachay, el profe, los más políticos no aplaudieron. ¿Y por qué? No son de la bancada mía para yo aplaudir. No importa. No, pero los afectos están ahí. Va a ser de tu bancada. Lo que pasa es que yo no soy el amor político. Yo vi a Víctor Amonte que aplaudió. Me consta eso, me consta. Pero como no muy convencido, Víctor Amonte. Víctor, el hecho de que ya él no esté en el PLD no significa que a usted le retire su cariño. No, pero es mi amigo y mi hermano. Ese afecto siempre me está. Eso siempre va a estar, no importa dónde esté. Víctor Amonte. Los afectivos están por encima de todo. Muchísimas gracias, Rosueli, a cada miembro de este equipo. Para mí es un placer hoy tener la oportunidad de compartir con ustedes en este espacio. Es muy bonito cuando uno ve el programa y hoy formar parte de él. Para mí es un placer. Además, siempre veo el programa. Me gustan los comentarios objetivos de ustedes. Y sí, estamos aquí optando por la candidatura a reidor, por la demarcación del Distrito Municipal Santiago Oeste. Y tenemos propuestas objetivas que más adelante vamos a compartir con ustedes. Gracias infinitas, de verdad que sí. Esto es un espacio que para mí tiene una connotación y tiene un gran valor. Gracias. Bien, gracias a ti, Delisón. Vamos a empezar con la primera pregunta. Como ya introduje, tú siempre has estado en el mundo comunitario, social y político. Pero puntualmente a decidirte por una candidatura a la regiduría. ¿Cómo nace eso? ¿Cómo fue esa trayectoria y esa decisión para establecer esa aspiración formalmente? Después de una jornada de consultas a dirigentes comunitarios, a dueños de MIPIME, a microempresarios, a medianos empresarios y a distintas personas de etnias sociales en la demarcación del Distrito Municipal Santiago Oeste. Nosotros consultamos a la dirigencia política de Justicia Social y los mismos entendían de que las propuestas de nosotros eran objetivas, claras, concisas y precisas. Y además, que Justicia Social necesitaba un joven que pudiera dar la cara por esa entidad partidaria en nuestra demarcación del Distrito Municipal Santiago Oeste. Siendo así, nosotros entendíamos o entendemos aún que las posibilidades para ganar en la demarcación del Distrito Municipal Santiago Oeste están ahí. Nosotros tenemos un núcleo de trabajo en todos los recintos de nuestra demarcación. Y no obstante a eso, hemos hecho un trabajo en las distintas demarcaciones electorales. Tenemos cuatro núcleos de trabajo. Tenemos un núcleo en los Mella, que lo conforma el Instituto Yoyo y Morel, el Instituto Germosén y el Club Monterrico. Tenemos un núcleo de trabajo también en los Ingenios. Y tenemos un núcleo de trabajo en Sin Fuegos Centro y en Los Solares. De dirigentes políticos que van a apoyar este proyecto. Y nosotros viendo que tenemos las propuestas, manejamos un poco los asuntos municipales y consultamos con muchos peritos en materia municipal, decidimos optar por la candidatura a regidor por nuestra entidad partidaria Justicia Social. Teníamos los requisitos, también teníamos todas las posibilidades y tomamos esa decisión de optar. Bien, Derlinson, ¿cuál es el estatus ahora mismo de Justicia Social? ¿Sigue siendo un movimiento o ya es un partido político reconocido por la Junta Central Electoral? El Partido Justicia Social aún no ha emitido la resolución dándole aquiescencia. Lo que pasa es que la Junta lo hace de manera paulatina. Los partidos políticos que depositaron de primero, la Junta le da aquiescencia primero a esos políticos. O rechaza o acepta. En cualquier momento, nosotros estamos en víspera de que la Junta le dé aquiescencia al Partido Justicia Social. Depositamos de manera correcta todas las documentaciones que especifica la ley de régimen electoral. Y estamos en víspera. Todavía aún no somos partidos políticos, pero en cualquier momento la Junta emite una resolución dándole aquiescencia. Hermanos, ¿irán ustedes aliados al PRM en Cienfuegos Oeste, en Santiago Oeste? Nosotros tenemos una candidata alcaldesa que se llama Mili Enríquez. No descartamos nada, pero en este momento nosotros lo que estamos haciendo es núcleo de trabajo, célula de trabajo, comunicándonos directamente con los municipios de la demarcación. No estamos pensando en alianzas, sino haciendo una estructura electoral para competir con cualquier entidad partidaria. Hasta el momento no tenemos alianza, pero no la descartamos. En primer lugar, permíteme felicitarte. Una muy buena decisión. Qué muchacho más ameno este. Pero su hermano. ¿De qué habla Uy? Y los jóvenes, los jóvenes cuando tienen el valor de lanzarse, son dignos de ser repardados. No importa el color del partido o la organización en que estén. A mí, lo que me preocupa es una situación. A justicia social no le están cumpliendo en este momento unos acuerdos que había hecho con el gobierno. Según se rumoró la semana pasada, según se rumoró la semana pasada. Esto es el candelazo. Esto es el candelazo. Espérate que es el profe. Tú sabes cómo es el profe que siempre va a sacar algo. José de la Cruz, llámame. Me dio con la de Mito primero. Siga, profe, siga. Ese es mi hermano. Según se rumoró la semana pasada, hubo una reunión de emergencia entre el líder de justicia social, Julio César Valentín, y el líder de la fuerza del pueblo, Lionel Fernández. ¿Es eso cierto? Hay una canción que dice, son rumores, son rumores. Usted mismo lo dijo, usted mismo lo dijo, que son rumores. Cogía ahí, Víctor Almonte. ¿Y si se reunieron? No tengo conocimiento de eso. ¿Con quién se ha reunido Valentín? Se ha reunido con Luis Abinader, que tiene una muy buena relación. Se ha reunido con quien lo está llevando al PRM, que don Hipólito Mejía, y la de Valentín está a más de cuarta con el PRM. Yo estaba reunido ahora mismo con Josue Brito. Buen líder. Josue Brito estaba reunido ahora mismo. Valentín. Y eso no quiere decir que yo vuelva al PLD. Y Josue es mi amigo. Ellos tienen un vínculo afectivo. Pero cualquier decisión que tome Julio César Valentín, nosotros le vamos a dar adquiescencia. Titua. Amigo mío ese. Sonó la galleta. Estudiamos juntos en la universidad. Bien, concentrándonos, concentrándonos, señores, en la figura de Derlinson. Derlinson, esos núcleos que tú hablabas en diferentes demarcaciones de Santiago Oeste. Son núcleos los cuales se han formado para justicia social o para tu precandidatura a regidor. Es un conglomerado de ambas partes. Hay muchos dirigentes de justicia social. Justicia social está entre los partidos principales allí en Santiago Oeste porque contamos con la presencia de Monchi Díaz. Ese regidor fue el más votado en la circuncisión número uno cuando participó. Contamos con la presencia de Jerónimo Bartolo, dirigente de Larga Data, con su hermano y amigo José de la Cruz, que le mandó saludos a ustedes. Es aspirante a diputado por justicia social. También contamos con Juan Tatis, con Andrés Tapia, con Mili Enrique, con Sandier Luciano. Estamos hablando de múltiples dirigentes políticos que han militado en otras entidades partidarias y que cuentan con una estructura. Pero también Derlinson Puntier, dirigió el Politécnico Ramón Duvernovo, estudió en la Escuela Agustina Pichardo Cueva. No es un invento, yo fui coordinador electoral del viejo partido en la demarcación del Distrito Municipal Santiago Oeste. He trabajado en la juventud, he dirigido proyectos políticos, alcaldes, que no han ganado, pero eso acumula experiencia. Y también tenemos una trayectoria política de Larga Data, aunque tenemos poca edad. Y eso quiere decir que yo he tenido vínculo con distintas personas. He trabajado mucho allá lo que es el género urbano, con los jóvenes, con el componente, con el planto, con esos jóvenes que son de la música urbana, pero tienen un arrastre porque hay un liderazgo que ellos encabezan. Y por esas razones, nosotros no tenemos duda de que seamos el más votado allá con el trabajo que estamos haciendo de manera continua. Yo pienso que sí, Denilson, y me enorgullece, independientemente de que yo sea política partidista social, que ve personas valiosas como tú, que me consta de tu trayectoria y todo eso que tú dices, tu experiencia, sea en el partido que sea, haya tenido o no éxito, es una experiencia acumulada. Y tú eres un líder para esos jóvenes en tu sector, en tu comunidad, tu municipio. Ahora bien, centrándonos en tu precandidatura, ¿cuáles son esas propuestas que tú quisieras llevar a Santiago Oeste? Sí, nosotros tenemos tres propuestas cumbre, Rosuelo. Y te felicito a ti. Gracias. De verdad, te tengo un afecto por encima de todo. Nunca hemos perdido la comunicación. Así es. Y de verdad que el cariño es perpetuo y eterno. Mira, Rosuelo, nosotros tenemos tres obras cumbre. Tenemos a Santiago Oeste Transparente, que es uno de los proyectos más interesantes que tenemos para fiscalizar de forma correcta y transparentar los 290 millones de pesos que maneja Santiago Oeste todos los años y que están presupuestados para el año 2023, ya certificados por la Dirección General de Presupuestos. Santiago Oeste Transparente consiste en la creación de una aplicación donde nosotros la vamos a poder descargar por los distintos teléfonos, por Android, por un app que se puede descargar por iPhone, donde nosotros vamos a colgar todas las informaciones de las acciones presupuestarias. Rosuelo, ahí vamos a saber quién lo gastó, dónde lo gastó. Cómo lo gastó y de qué forma hizo cualquier aspecto relacionado a los pasivos y los activos del dinero de la gente. Y si sobró. Y si sobró. Siempre hay un sobrante. Y si sobró. Entonces, con esa aplicación vamos a transparentar y fiscalizar de forma correcta el dinero de la gente. Pero no obstante a eso, Rosuelo, esa misma aplicación nos va a servir para tenerla como buzón de sugerencia y que los municipios puedan darle adquiescencia a sus injerencias legítimas que tienen en la decisión de un ayuntamiento. Quiere decir que si el camión de la basura no está pasando por los rieles, por las minas, por los mangos, por Ciudad de Dios, por el Mella 1, por el Semillero 1, por el Semillero 2, los mismos pueden comunicarnos a través de esa plataforma de que el camión de la basura no está pasando y nosotros en calidad de representante, dándole adquiescencia a una competencia y atribución que tenemos y que nos da la misma ley 176-07, poder hacer el reclamo y hacer la denuncia para que se haga de manera efectiva la recolección de basura. Ese es uno. Por entonces, otro proyecto que tenemos es Santiago Este Emprende. Nosotros analizamos, Rosuelo, de qué forma se está gastando el dinero allí en Santiago Este y observamos algunos gastos que no son tan importantes para fortalecer la vida institucional de nuestro distrito municipal. Pero no obstante a eso, Rosuelo, también para fomentar una política pública que genere riqueza. Es por eso que nosotros tenemos un proyecto de crear una incubadora de gestión de empleo. No dar empleo, sino una incubadora donde los jóvenes, los adultos, los adultos mayores y las mujeres puedan ir a imprimir un currículo gratis en la oficina de su regidor. Y nosotros facilitarle al menos el pasaje para que ellos puedan buscar un empleo. Y también hacer gestiones con las MIPIME, con las empresas, con las microempresas, con las empresas medianas. Y nosotros ofrecerle el catálogo de profesionales que tiene Santiago Este. Interesante. Esa misma incubadora de empleos va a regenerar riqueza. Y también hay algunos gastos, como dije, conceptos que no son tan importantes. Por ejemplo, acabados de textiles, 15 millones de pesos. Viáticos para la gente, 15 millones de pesos. Actividades efectivas, 20 millones de pesos. Nosotros vamos a reducir esos conceptos. Y con el sobrante de la reducción de ese concepto, entonces vamos a hacer préstamos a tasa cero. Esos préstamos a tasa cero le van a permitir a los jóvenes y a los adultos mayores y a las mujeres y a los adultos como tal, que puedan crear una MIPIME, que puedan crear un puesto de jodó, un salón, una peluquería. Y así regenerar riqueza, porque vamos a regenerar el empleo. Entonces, Santiago Este emprende también, que son una serie de cosas. Y te voy a decir de dónde vamos a sacar el dinero. Porque la gente dice, pero tú, hay muchas cosas que quiere hacer, pero un regidor no tiene el suficiente salario y no maneja como tal un presupuesto. Tenemos también la creación de ferias. Que ahí van a participar los dueños de MIPIME, los dueños de tienda, la que tiene el pica pollo. Y en esa feria, ellos van a poder promover cuáles son los productos que venden. Y por último, Rosuel, tenemos a Santiago Este Reciclo. Excelente. Me gusta ese. Ese proyecto de Santiago Este Recicla, yo sé que es bastante difícil, porque tenemos que empezar a concientizar a los municipios de Santiago Este. Yo tengo un proyecto que nunca lo he sacado a la luz, que sería muy interesante, que es para proponérselo a alcaldías. Nunca lo he hecho, así que está a tu orden. Ahí, ahí, te lo voy a agradecer infinitamente. Está completito. Mándamelo por correo, que muchas veces trabajamos juntos, y el correo mío usted lo tiene, Rosuel. Entonces, Santiago Este Recicla consiste en nosotros empezar una campaña de concientización a los distintos centros educativos. Ya agotamos la etapa de la recopilación bibliográfica, ahora falta la etapa de la acción y la expansión de la información. En Santiago Este Recicla, yo sé que no es tan fácil, por eso es que nosotros entendemos que en los próximos cuatro años podemos al menos reciclar el 10% de la basura. La gente dice que por el 10% es poco, pero esas son las proyecciones, porque esa es la realidad. No puedo venderle sueño a los municipios de Santiago Este, donde nosotros sabemos que no es tan fácil reciclar el 50% de la basura. En Santiago Este, que todavía hay que explicarle a la gente lo que es la individualización de los polímeros, del cartón, de los residuos sólidos, y esos aspectos que se correlacionan con el reciclaje. Entonces, vamos a empezar una campaña de concientización y la elaboración de un reglamento que aplique multas y sanciones a aquellos municipios que realmente no quieran darle a quiesencia a un Santiago Este Verde. Yo sueño con eso. Que es propio del reglamento ese reglamento. Sí, sí. Y también, Rosuel, yo tengo la fe de que en 10 años, en 15 años, la gente le coja amor al reciclaje. Porque otras ciudades, Moslo, como Pekín... Ay, te está tirando a grandes ligas y te devuelven hasta dinero por una máquina que tú introduces todo. Nosotros podemos hacerlo eso. Sí, claro, claro. Nosotros estamos evaluando realmente qué cuesta un potecito plástico. Y muchos jóvenes que quizás no tengan una fuente de empleo, ahí pueden generar riqueza y generar dinero, que eso es lo más importante. Si la gente puede generar dinero, la gente con mucho gusto hace cualquier tipo de trabajo. Entonces, le está haciendo un trabajo al medio ambiente y también está consiguiendo tu dinero para tú realizar tus distintas actividades. Bien, evaluación de Derlison a la gestión del actual director distrital, Eddie Baez, en Santiago Oeste. Eddie tiene buenas intenciones, no te voy a decir que no, pero Eddie lo que necesita es tareas claras, concisas y precisas. Porque ustedes como programa pueden tener la buena intención de llevar un buen contenido, pero si no fijan fecha, si no realizan las tareas, si no evalúan, si no tienen un órgano colegiado, regidores. Por ejemplo, que ese es el problema que hay allá en Santiago Oeste, un órgano colegiado. No tienen eso. Sí, allá hay un órgano colegiado, pero es que lleve propuestas opuestivas. Vaya, que sea funcional. Sí, que realmente le dé a quiesencia las tres competencias fundamentales que es representar, legislar y fiscalizar el dinero de la gente. Santiago Oeste tiene y no tiene. Si hay un órgano colegiado que realmente haga un buen trabajo, Rosuelo, un órgano colegiado que fiscalice de forma correcta, que represente de forma correcta. Y no obstante a eso, que haya una gestión municipal tripartita y que haya una simbiosis de trabajo tripartita. ¿A qué me refiero? Que las distintas etnias sociales, los empresarios, los microempresarios, los comunitarios, los presidentes de junta de vecinos, los presidentes de clubes de distintos sectores deportivos y afines, no hacen una gestión tripartita. Realmente fracasa cualquier gestión municipal. Y quizás es eso lo que le falta a él. Ahora bien, las intenciones están ahí. Él ya está en la construcción de una funeraria. Ya vi que empezó un plan de recogida de basura de forma correcta. Y si se logra realmente efectuar una simbiosis tripartita de trabajo, él puede hacer un trabajo bueno. Porque tiene buenas intenciones. Pero tiene, con buenas intenciones, no es totalmente un trabajo, porque ya él tiene mucho ahí. Ya él tiene mucho ahí. No necesita la ayuda. Por ejemplo, yo siendo regidor del Distrito Municipal de Santiago Oeste, él ya es un trabajo efectivo. Por eso es que, por ejemplo... Le tiene un empuje, ¿verdad? Exactamente. Tiene una presión de una gente que maneja aspectos de administración pública local. Pero hay que tener en cuenta algo, Delinson. No hace nada con tener regidores que sean proactivos, que lleven buena propuesta en beneficio del Distrito, cuando tú eres absoluto. Es cierto. Y autónomo. Cuando no sabes trabajar en equipo, por ejemplo. Lo que pasa es que, hasta para hacer una presión política, hay que tener cierto don. Porque, por ejemplo, con Santiago Oeste transparente, la gente va a temer a que se pierda un peso en el Ayuntamiento de Santiago Oeste. Porque nosotros vamos a hacer un caliente en la sala capitular y vamos a decir quién se robó el cuarto, de qué forma se lo robó y dónde se lo robó. Porque ese es mi papel como fiscalizador. Muy bien. Atención, Gavino. Y si fuera que hubieran dos o tres regidores como tú con esa actitud, un éxito. Pero imagínate que seas tú solo. Un solo voto y los demás regidores no te apoyan. Es difícil, tú ves. Pero yo tengo la fe, veo muchos jóvenes ahí que están aspirando. Tú puedes lograrlo, pero a veces tú no tienes apoyo. Sí, sí, esa es una gran realidad. Miren, la situación del Santiago Oeste a veces da risa. Porque por más que se quiera tapar el sol con un dedo, es un dictador que no respeta la sala capitular. Es el Ayuntamiento del Cibao que más ayuda ha recibido del Estado Dominicano. Yo no quería decirlo así, visto, pero... Todos los cuartos del mundo se van a dar a Luis Abinader, a ese señor. Y son pequeños. Y no está claro el manejo de los recursos de Santiago Oeste. Como tampoco está claro. Y qué bueno que tú... Compañero, ahí están los medios también. ¿Cómo usted puede hacer un sometimiento? Sí, lo deben de hacer ustedes. Compañero, lo deben de hacer ustedes. Bueno. Miren, señores, miren. Santiago Oeste. Muchas veces los políticos de toda la bancada de Santiago Oeste creen que Santiago Oeste es sin fuego. No, Santiago Oeste tiene 74 comunidades. Es sin fuego y se olvida. Es sin fuego una de ellas. Se olvida de la unión, de los millas. Se olvidan del ingenio, del ingenio abajo. Se olvidan. Los tocones. Los tocones pertenecen a los cocos, pero hay un problema grave. Un 70% de los votantes de los tocones votan en... El 70% de Luis Sánchez Payán votan en... Votan en el mismo Yoji Morel. Y no los conocen. Y les roban los recursos de ellos. Y les roban los recursos de ellos. No saben que le toca a ese ayuntamiento. Lo de Monterrico 1 y 2. ¿Qué han hecho por Monterrico 1 y 2? ¿Qué se ha hecho con los millas aquí arriba? Y yo te digo porque yo conozco... Yo conozco... Primero, fui el director técnico de la estructuración del proyecto de Santiago Oeste en municipio. Y en 1990, el ideólogo de Santiago Oeste fuera el municipio, fue el doctor Joaquín Balaguer. Cuando inauguró a Monterrico. Y luego se sometió a un proyecto. Máximo Castro somete ese mismo proyecto. Víctor Mendes somete el mismo proyecto. Giovanni Tejada somete el mismo proyecto. Hasta Gracia González. Hipólito. Y el compañero Hipólito Mejía. Lo asumen como de ellos. Mejía. Hipólito Martínez. ¿Por qué está en el PRM? Hipólito Martínez. Bueno, habló el hombre. El profe... No, yo soy peledeísta y todo aquí lo sabe. El instinto. Jodió al profesor. No, no, no. Y saben que si tengo un instinto, es balaguerista. Ay, ay. Ahí yo no me pierdo. Esa es la línea de... Sí, verdad. Siempre he sido así. Soy claro. Que me quiera como soy. Yo lo quiero así. Quiereme como soy. Entonces, miren, y la pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes los candidatos con esa situación que se dan de los votos que están en el incenche para allá, Barrio Libertad? O sea, ¿cómo es que se llama esta urbanización que está detrás del ingenio? Eso es ahí... ¿Detrás del cementerio de Vigenio? Sí, sí, sí. Los rubles y el ejecutivo. Los rubles y el ejecutivo. El 46% los votantes están en el distinto. Oye, por eso yo digo que la dirigencia política de Cienfuegos cree que Santiago Oeste es Cienfuegos y que todos los recursos... Tienen que conocer cuáles son los límites de su demarcación. La gente tiene que saber. El 50% de los votos de Santiago Oeste están de este lado. No, que tiene que ser de conocimiento público. La gente que vive de este lado tiene que saber. No, no lo gana cualquiera. Era una ola. Ahora no va a ser igual. Por ejemplo, en el caso mío, de manera particular, yo estoy haciendo un trabajo en Lin Sánchez, en los rubles y otras comunidades que tienen ese mismo problema. Pero no obstante a eso, allá nosotros tenemos una tragedia electoral. ¿A qué? Sí, sí. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo que puedo decir que manejo algunos aspectos electorales porque fui coordinador electoral del viejo partido. Y que tú eres conocedor de eso. Y manejo un poquito el tema, al igual que mi padre, que es Monchi Díaz, también maneja bien el tópico en materia electoral. Eso fue un asunto sucesoral, me aventó a aprender materia electoral. Y nosotros ya estamos haciendo el trabajo por recintos electorales porque existe una gran posibilidad de que yo me someta al escrutinio electoral. Y le puedo decir algo. De cada 10 personas que me manifiestan que van a votar por mí, 5 votan fuera de la demarcación del Distrito Municipal de Santiago Oeste. Señores, no es fácil. Quiere decir que la gente que vive en Santiago Oeste no son los que toman las decisiones como tal. Porque hay una gran segmentación de gente que vota afuera, que vota en otra ciudad y que vota en la circuncisión. Un 46%, un 46% de los moradores de Santiago Oeste votan en todo el territorio nacional menos en Santiago Oeste. Menos en Santiago Oeste. Nosotros tenemos allá una cantidad, un aproximado, porque mucha gente que habla de números, pero allá cada rato estamos aquí y quizás esté formando una comunidad nueva. La última que se formó fue el sector La Cereza, una comunidad que hay múltiples familias viviendo. Y allá hay un aproximado de 250 mil personas. ¿Qué? Sí, estamos el distrito municipal más grande que tiene la República Dominicana y hay múltiples provincias. Tiene más, tiene más. Que tienen menos habitantes. Tiene más, porque yo tengo varios años. Es que son muchos callejones. No, es para respetar el número de personas. Escuchando los 250 mil, lo estoy yo escuchando antes de que se fundaran los solares. Es para respetar el número de personas. Es para respetarlo, porque yo he escuchado gente que dice que son 250 mil. Pero oye, en una sola, 250 mil. No, no, en todo, en todo, en todo el distrito. Hay un dato. Pero el gran Mella 1, Ruzuel, tiene que tener más de 50 mil habitantes. Hay un dato, hay un dato, que si algún día se hace el censo real, porque esos 200, que no eran 200, porque nunca Santiago Oeste pasó de 150 mil habitantes. Eso era una quimera. Sí, incluyendo a Rafael y a Luis Sánchez Payá, y medio barrio Libertad. Se habló mentira, se engañó a este pueblo, pero después de hacer los solares y coger toda esa parte de ahí atrás. Que es muy alto. Ahí nadie sabe la cantidad. La cantidad de gente que han llegado de todos los lugares. Pero el inicio, inclusive. Vamos a pegar a los tocones allá. Cuando se aprobó, cuando se aprobó, cuando se aprobó, no llegábamos a 150 mil. Ahora el bulto publicitario que había que hacer, se decía que estábamos sobre los 200. Y yo lo digo con razón de causa. Yo tenía mis dudas con relación a eso. Porque yo era el director técnico de ese equipo. Sí, yo tenía mis dudas con relación a eso. Inclusive, los límites territoriales de Santiago Oeste, quien lo diseñó, fui yo. Profesor, pero yo estoy con un colega aquí. Fui yo. Felicidades, profesor. Y, ay, ay, ay. Se lo va a quitar el cementerio, profesor. Y la zona franca no la vamos a quitar. No tengo. Y el basurero, que es la gran mina de Santiago. ¿Pero se le va a quitar todo esto? No, yo no, yo no. La comunidad de Santiago Oeste se lo va a quitar. Ya, ya, ya. Usted no se lo deja quitar nada, porque usted no vive en Santiago Oeste, tranquilo. No, pero viví, viví. No tengo claro. Viví y tengo dos propiedades en Santiago Oeste. Yo también muchos años crecí en Santiago Oeste. Muchos años. Ah, bueno. Tengo mucha gente viviendo ahí en el Mella 1, entonces tengo muchos, bueno, muy buenos. Dime con cinco votos. Muy buenos amigos ahí. Con los cinco profesores. No tengo claro, no sé si lo dijiste al principio, ¿cómo será la elección de ustedes? Las internas. Sí, ¿será por encuesta, irán a una convención? Por ejemplo, en Santiago Oeste. Sí, eh, nosotros tomamos la decisión de llevar un solo candidato a rey. Hubo un consenso, había otras propuestas, y los mismos entendían de que yo era el que tenía más posibilidades, y le dieron adquiesencia a mi proyecto. Pero después que seamos partidos. Qué fácil. Sí, no, lo que pasa es que yo me... Tú no tienes competencia. No me he dado a que... Con justicia social. No, no necesariamente. No es para buscar la negociación. Se le hace más fácil a justicia social. Es decir que no tengo competencia sería una falta de respeto a San Diego Luciano, a Juan Tatis, a Randy Polanco... Pero son de justicia social. Que son de justicia social. Son de justicia social. Pero ellos están aspirando. Ellos también tienen una pre-candidatura. No, ellos no tenían la intención. Con excepción de algunos jóvenes que querían aspirar, pero después son ellos los que me han auspiciado y me manifestaron de que coja las calles. Y hoy tengo visita con uno que está aspirando y hoy le da adquiesencia de mara constante a nuestro proyecto. Ayer el consejo social está unificado para apoyar la propuesta de Derling Sonreído. Bien, entonces, al final, al final, dirígete... ¿Pachá no tiene otra pregunta? Bueno, vamos a terminar con la de Pachá, que no ha preguntado, que no ha preguntado, pero ya vamos... Que posiblemente sea aliado para... Pachá salió del C, fue a escribirle a un amigo... Dime, ¿qué le tiro? Vamos con la última pregunta, Pachá. ¿Cómo hacen conyugues ese muchacho? Eres fácil, porque es un muchacho bueno. ¿Iba a estar en tu boleta? Soy de la familia. No, porque el candidato que yo llevo es un muchacho bueno, trabajó por ese proyecto, que Santiago Oeste sea ahora lo que es, un distrito... Pero es lisiado. No, pero es una joven que lleva... No, 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 no. No, tú estás confundida. Lisiado de los bolsillos, oye. Sí, pero hay otro que quería ser candidato. No, ese es la fuerza del pueblo. No, ese no, es otro que quería ser candidato, que yo... Ese es el profesor, ese es mi gran amigo. El profesor, usted sabe el profesor... Un referente en materia municipal. Sí, un referente, pero no está aliciado. Entonces, para que usted lo sepa, y no lo oculten más, ustedes van en la boleta del PRM, ustedes van a trabajar con nosotros. ¡Lo dijo Pachá! ¡Ay, lo dijo Pachá! ¡El jefe suyo! Pero, usted sabe que a él le van a dar un ministerio, no está encendiendo tanto. Yo creí que era una pregunta que le iba a dar. No, no, mira, para eso fue que él salió a través de esa... ¡Salía a investigar! ¿Usted confirmó esa información? Oiga, hoy estamos a 25. 25 de julio de 2023, Valentín va a ser ministro en este gobierno. Y lo dijo Pachá. Pero si debe ser así, si debe ser así, gracias por la primicia. Ahora, lo fuerte sería ver, ver en una misma boleta a un joven talento como el que estamos entrevistando, al lado de Eddy, que su popularidad y su tasa de rechazo es tan grande en Santiago Vesta. Bueno, vamos a esperar, yo no puedo adelantarme a los acontecimientos, pero si estamos trabajando y todavía estamos claros de que Emilia Enríquez, quien es nuestra propuesta alcaldesa, es quien va a ser una mujer talentosa, comunitaria, brillante, abogada, honesta, trabajadora y con una trayectoria política. Y como vice, porque todos los acuerdos se pueden dar. Puede ser, el hombre arregla la cosa, el hombre arregla la cosa. Juan, por favor, es un resuelto. Yo no soy, estamos hablando de Juan Luis Guerra, pero yo lo arreglo. Pero estamos en mis para que la Junta Central Electoral le dé aquí esencia de justicia social y nosotros en el próximo torneo electoral ser un partido mayoritario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!